Motion Invasion Hoy no chumbía más Nuestro foro estadión Ergilo Hato Aquina es de caga En Corazón de Privodad Digón, interesante partido Juventud Fortuna Enfrentando equipo de Centro Barbaro Motion Invasion, baby Un feliz anoche, mago También feliz anoche en la escena de Mojes y Viches MIV TV. Para nuestro placer hoy hay otra partida para la calle Seismó. Hoy hay un equipo de Juventud Fortuna que busca su clasificación enfrentando el equipo de Barbaros que ya ha clasificado, prácticamente ya ha clasificado para la calle Seismó. Una victoria para el equipo de Fortuna. No lo acumulan nueve puntos. Sí, no, no, no hay ocho. Sí, no hay ocho, cinco, sí, ocho, correcto, sí. Estoy relajando ahora el equipo de Un Devo fuera de la calle Quanta. Correcto, con un empate también es un equipo de fuera de la calle Quanta. Sí, con una derrota. Una derrota es el equipo de Un Devo fuera de la calle Seismó. Buscando Alberto arriba a la derecha, Alberto quitándome más para la calle, te lo hace un disparo, fácil para el gran portero con el tachín Agostino. No, no. No tiene ni idea. Nosotros están clasificadas aquí con el mesada y están parte de juego, todos están. Sí, sí, sí. Tal vez era peligroso, me caes, me caes a cuarga y el guapo de aquí. Sí, guapo de ahí. Guapo, ¿quién es? Es el guapo, ¿bocabocarse? Correcto. Teoronda dominada, buscando el contacto, pepa teoronda, teoronda 30, teoronda tira Llegando a tu lado, cortico de estatura, prende en fracción, en fracción avanzando Y el flútero está perdido un chance, otro chance te va a perder Y el tiro que está peligroso, atención, enti, cortando, poste ¿Qué chance te va a perder? Parva de que te ataca, buscando el contacto, peligroso, tiro De Grigori, over el arco, avanzando, mirando peligroso, quitando, tresendo, yopsa de esa salvación Yopsa corre boom Avanzando, yopsa de milenio nacional, enti da 30, tocando, estaba en tiro Un pie rovés, no mucho bom, botando a movechón, botando a movechón de Alberto Alberto buscando un buen ángulo, el tente que bala en la papa y señas Papa buscando a movechón, papa está por el nivel de baile Papa está perdiendo el barco, reángelo con Ano Rodríguez Papa y señas, Alberto está atenta, Alberto está atenta Chino está sal, Alberto está avanzando, Alberto está tirando gol Gol, 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 golazo Gol de equipo de Centro, 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 Barber Golazo de Alberto Barber está pica de lanche un panada Alberto, tamán de equipo de Barber Ribbon Panada, na de 30 minutos De partido Barber uno, fortuna cero ¿Qué escura aquí? Equipo de inverno de clase de gano Sí Escura mantiene su mesa sin aquí Pero ahí no falta pasta, papay, más ahí no Sí, no, sí, falta casi un hora más Buscando un adoro Molina, pero está peligroso Molina está avanzando, Molina está miracruz Dengue poste Esta bequita Botando a movechón Tocando Papa y señas Tengo lazo Gol Golazo de equipo de Centro, Barber Barber dos Fortuna cero Pempe, Lucas 41 minutos Vuelan notar Un tremendo Passe De Qua llega, cerca enche Enche, drebo el 30 Y sacara, mira Mira, papa Triba parte a derecha Pasó un tremendo pase Y papa Naturalmente Capitrabo Manera un goledor Manera un party ofensivo Dengue Yiswar Llegando Ay, no Otro chance Dabai, perdi Un cambio Miquemene, ni momento Na, limau Abansando Abansi Gol Gol Golazo 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 de equipo De fortuna Luis Fruto Miranda Golazo de equipo De uventud De fortuna Barber dos Fortuna uno Cortando 45 plus Si Y Angie Martina Viniendo Y turco Stokey Para los bikers De dos Mitad De partido Pitazo De Árbitro Principal Mike Van de Santa Barber dos Fortuna uno Hay tates Back Para su Portero Y Senia Esta Bicentra Esta Sente Cuero Jambri Peligroso Alberto Atatira Gol 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 Golazo Golazo Liguer Yon Alberto Que ridosa A ver Un pie Derecho Pafo Diarrea De penalty Taman De equipo De Barber Rima Tres Pong A ver Paffi Deve que Vire Interesante Si Es Es Tres Pong Equipo De De Barber Trata Calle Cuatro Alberto Guerrero De Lote Ronda Vai Butando Molina Molina Paligol Tiro Paligol Poste Dentando Gol 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 Golazo De Equipo Di Un No Di Juventud Fortuna Golazo Di Juventud Fortuna Con De Fortuna Con Cambio Vamos Promete Gol Oscar Oscar De Oscar Poste De Poste Duende Posada Ai 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 Finalmente correcto, está bien en tiro, tiro, gol, colasso, colasso de Schuar Martina, colasso de Schuar Martina, tan loso disparo y fuera de alcance del portero Jurekmaro, Fortuna te empatai partindo, vamos a ver, papi. ¿Vamos a ver? Fortuna tres, Parmar tambe tres. Pero más sin, dici mali, atabisi, atacan ng A. Un hora, tres goles de empat, loco, caimbo. Tres goles de empat, caimbo. Nasi sesenta, casi sesenta minutos. Para la swing, yung bagribala derecha, Fado Robes, Miranda da domina, Miranda da bay, Miranda da bay, Miranda da bay, Drentando, ayayayay. Pulein, al lugar de Otto. Ota de reintelación, no. No, yo quiero de Taira, no le dices acá. No, tengo una torta que sale acá, para ver partido, con la lección. Ota de Tata, también sale con Jack, eh. Pulein. Ahí sí, Mike Mendoza. Final. Final de partido. Mike Van Sante. Tapita para final de partido. Junto con Rubinec Matela, Alejandro Wensen, Artur Chepa Gosepa. Y Fortuna está clasificado. Un debat aquí da fo. Fortuna está clasificado, es veces tres años. Fortuna está clasificado, es veces tres años, es un empujo, es un empujo, es un empujo, es un empujo, es un empujo. Es un empujo, es un empujo, es un empujo, es como un empujo, es un empujo. Es un empujo, es un empujo, es un empujo. Seis gols, repartidos en tres. Para el equipo de... Tanto Barbra y el equipo de Fortuna, Un empujo en una tres. seguimos con el equipo de juventud fortuna acumulando seis puntos y por medio de un aferraje de gol positivo arriba el equipo de un deva clasificado por el número 4 ahora está en esta sfera Mayang, el último partido por lo que está en la calle 6 equipo de centro y miguito está bien, ¡pam!, busqué por mí esto, la clasificación acaba pero busqué por mí esto y así no nos podemos definir mañana tarde, ¿quién te va a contar con quién y quién te va a contar con quién y quién te va a contar con quién pero mañana sabía, nosotros miramos así, si centro y miguito gana, este me va a contar con mi virtud fortuna y si, ahora, Fíctor va a estar a enfrentar el equipo de centro bárbaro, ya saben, ¡noche! porque yo estaba de Turcosmo, con lo que se trata de noche aquí y si no casi de grabación que es posible, no en Trinidad, Vivian Rosario, nuestro director Kenneth Alza narración está en encargo de Mauriz, María, buen amigo y servidor, Pempe Lucas, que es parte de comentario la transmisión, feliz noche y de mañana con Dios que hh ah